¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues he grabado este vídeo porque el día que subí el vídeo del sorteo muchas de vosotras interesantéis por lo que es el packaging o lo que es lo mismo, la manera en la que había preparado los regalitos la manera en que los había envuelto en unas bolsitas de plástico y tal muchas de vosotras me mandasteis mensajitos diciéndome que si las bolsitas las compraba que si las hacía yo vamos, que le contara un poquillo lo que era mi pequeño truquillo o mi manera de lo que es preparar los regalitos así para que quedaran lo que es bastante presentable entonces os voy a contar como yo lo hago, ¿vale? las herramientas pues las voy a ir sacando a lo largo del vídeo no voy a preparar todas aquí ahora mismo muchos de vosotros sabéis que yo me dedico a lo que es el tema de arreglos florales entonces en casa pues siempre tengo lo que son bolsas para meter aquí lo que son las flores esto por ejemplo es para rostras individuales para algún tipo de flor así individual entonces pues yo de aquí, de estas bolsitas que son así de celofán las hay decoradas de un montón de variedades estas son de topito, las hay de flores, de corazones pues yo normalmente tengo siempre bolsitas de este tipo y esto es lo que yo utilizo pues para preparar lo que son los regalitos yo cojo una y esto pues lo voy cortando al tamaño que necesito de una me sale para tres cositas por ejemplo con una a mí me sirvió para lo que es el corazón para el collar y luego aquí en este trocito pequeño me sirvió para los pendientes a mí esto me sale más económico que comprar bolsitas de estas es que tampoco sé ni dónde las tendría que comprar entonces pues a mí esto creo que me sale cada unidad sobre 5 o 6 céntimos luego las hay más grandes que ya salen un poquito más caras y las decoradas pues también sobre los 6 céntimos, 7 céntimos y parece que... entonces yo lo que hago es medir el corazón o el objeto que vaya a envolver y corto la bolsa al tamaño que necesite aprovechando siempre el máximo aquí pues lo que hago es que la doblo un poquitín con la tijera si queréis pues se la pasáis un poquito y le ponéis un poquito de celo por la parte de atrás para que la bolsa se quede cerradita después yo dentro le pongo un fondo porque queda más bonito con un fondo y yo utilizo papel de regalo porque tengo aquí este paquete que fue un regalo nos lo regalaron cuando compramos una impresora de esta a color y la verdad es que no lo estamos utilizando para nada porque me sale más económico ir a la tienda y que me revelen las fotos que sacarla por la impresora que la verdad es que me chupo el cartucho en dos días por así decirlo entonces pues este es el papel que yo estoy utilizando vosotros podéis utilizar una cartulina por ejemplo entonces ponemos el papel aquí lo dejamos un poquito así más pequeño y cogemos una tijerita de esta de forma estas yo las compré en el bazar me costaron súper baratas y lo que hacemos es pues cortar el papelito esto tampoco tiene que tener una forma exacta vamos, la tijera como os vaya dando y esto pues lo metemos dentro del plastiquito y ahora aquí pues metemos lo que es el detalle también mucha gente se fija en que yo le había puesto una etiqueta con mi nombre que si era un sello es una plantilla que mi marido me hizo simplemente con mi nombre con Cosas Maribel y la imprimo sobre cartulina y voy cortando pues pues según vaya necesitando cortamos también con la tijerita la plantilla para no tener varias pues tiene el nombre de un tamañito mediano para que me valga para trabajos más grandes y para trabajos más pequeños y es lo mismo cortar con la tijerita que tenga el tamaño más o menos de la bolsa y le hacéis los piquitos con la tijerita de forma y esto simplemente pues lo doblamos por la mitad como normalmente estas bolsas a mi me pasa que tienen forma triangular van hacia arriba entonces yo siempre tengo que que cogerle aquí un pequeño pellizquito y ponerle un poquito de celo y en este lado pues igual y ahora pues simplemente escogerla la etiquetita metemos la bolsita entre ellas y con la agrapadora pues la sujetamos yo un consejo que os daría pues que una vez que que empecéis a dar vuestros detalles con un packaging que no lo cambiéis mucho que por ejemplo si escogéis el color lila pues que sigáis siempre con el lila para que os identifiquéis con esos colores y esa forma aquí me he dado cuenta de que como miro a través del objetivo de la cámara he puesto el desafío por el lado que no era entonces nada lo voy a quitar porque no me parece nada curioso como ha quedado y lo voy a pegar por este ladito así queda mucho mejor ¿no? más curioso bueno pues ahora os voy a decir otra forma ¿vale? otra idea una vez que ya tengamos hecha la bolsita y el fondo pues vamos a coger nuestra etiqueta y la tijerita de forma y vamos a cortar el cartelito más pequeñito una cosita así y esto pues lo vamos a pegar lo podemos pegar o bien en un ladito o en medio yo lo voy a pegar en un ladito porque aquí voy a poner otra decoración entonces como pegamento en barra y voy a pegar esto aquí una vez que se haya pegado pues vamos a coger la perforadora y vamos a hacerle dos agujeritos en la esquinita y ahora con un lacito de estos finitos del mismo color de la etiqueta o muy parecido pues se lo vamos a pasar por aquí detrás y aquí delante pues vamos a hacer un lacito bueno y cuando ya tengamos un lacito así pequeñito también lo podéis de estos que se venden ya comprado y lo pegáis directamente pero a mí me resulta más gracioso que se vea que por detrás el detalle de que está sujeto al mismo cartoncito y entonces pues ya lo metemos aquí en su bolsita metemos el regalito y claro ya no es necesario de volver a poner la etiqueta porque ya aquí lleva nuestro nombre entonces simplemente doblaremos esto doblaremos esto y pondremos por detrás un poquito de celo transparente y este sería el otro packaging ¿qué os parece? bueno pues aquí tengo los dos yo he traído estas dos ideas hay más evidentemente yo he traído estas estas que yo suelo utilizar y bueno pues ya me diréis cuál es la que más os gusta y si os gusta que haga este tipo de vídeos así de truquillos conseguillos y todas estas cosillas ¿vale? bueno pues yo ya me despido esperando que os haya gustado lo que es el vídeo y dándoos las gracias como siempre por estar a mi lado por todo el apoyo que me dais y por todos vuestros comentarios también agradecer a los nuevos suscriptores el hecho de que se hayan suscrito y darles la bienvenida y a las que compartís mis vídeos en las redes sociales ya sabéis que infinitas infinitas gracias no os imagináis lo que me ayudáis con eso así que nada me despido desde aquí mandando muchos 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 besitos y que nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? adiós ¿vale?